A llevar el yugo de la libertad, exige humildad y mansedumbre, capacidad de diálogo. Jesús es el único capaz de que esa carga se transforme en experiencia de júbilo indescriptible, donde el reinado de Dios se va haciendo realidad entre los sencillos. Les invito a ponerse de pie, por favor, para recibir al celebrante y a sus acompañantes. Hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la presión, cuando llegue, cesará. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos este con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos en la presencia del Señor para celebrar esta Eucaristía, en este tiempo de preparación, que es ese tiempo de Adviento. Preparémonos para celebrar con dignidad esta Eucaristía, reconociendo que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Contra ti yo pequé, y de mí Cristo apiárate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, que nos mandas abrir camino a Cristo el Señor. Señor, no permitas que desfallezcamos en nuestra debilidad los que esperamos la llegada saludable del que viene a sanarnos de todos nuestros males. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para poder escuchar bien el mensaje que el Señor nos trae en su palabra, con mucha atención, escuchemos. Lectura del profeta Isaías ¿A quién podéis compararme que me asemeje? Dice el Santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército, y a cada uno lo llama con su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel, mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Señor es un Dios eterno, y creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga. Es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado. Acrecienta el vigor del inválido. Se cansan los muchachos, se fatigan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águilas. Corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas. Y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa. Y te colma de gracia y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados. Ni no paga según nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Por favor, puestos de pie, aclamamos para la proclamación del santo evangelio. Dios está hablando a su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios está hablando a su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomó Jesús la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios que escuchamos en la liturgia de hoy es una palabra alentadora, una palabra que nos invita a vivir con esperanza y entusiasmo. La misma vida humana nos presenta realidades alarmantes. A veces uno se siente quebrantado por el peso de la vida, con tantos problemas, dificultades repetidas, y así uno no logra descubrir el sentido de la vida. Andamos angustiados, amargados, sin rumbo, sin apoyo, sin la mano amiga, sin nada, sin nadie, y al final, sin fuerza. Pero el Salmo 120 nos da una respuesta. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Creemos en un Dios atento a las necesidades humanas. El Evangelio, por su parte, realiza lo que el profeta Isaías había hablado desde el Antiguo Testamento. El Señor es un Dios que no se cansa, no se fatiga en cuanto a la fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Dios nos eleva en dignidad. Y podemos decir que la carga más pesada que todos llevamos es el pecado. Y sabemos que Jesús, en la cruz, cargó sobre él todos los pecados y todas nuestras culpas. Y nos dice en el Evangelio, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les aliviaré. Cada cual lleva carga o sobrecarga. Cada uno tendrá algún dolor profundo, dolor que no se ve y que provoca mucha dificultad y estará sufriendo una herida quizás desde muchos años. Y ni siquiera tiene la valentía de hablar con alguien. Una enfermedad, una humillación, un abuso de todo índole, una explotación en el trabajo, una traición, la pérdida de un ser querido, un esposo, una esposa que vuelve un peso, una pesadilla, ese hijo, esa hija que se le ha robado la paz interior, ese COVID-19 que agobia a uno, Jesús nos está diciendo hoy, vengan a mí y yo les aliviaré. Y yo les aliviaré. No perdamos confianza en Jesús, no perdamos esperanza en aquel que nos reconforta y que podremos salir adelante de nuestros apuros. pidamos a Dios la fuerza y la valentía para poder hablar con Jesús para que nos alivie de tantas dificultades de nuestra vida. Que así sea. Pongo en tus manos las penas y el dolor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Dios, Señor Pongo en tus manos la duda y el pesar las inquietudes que tengo al caminar tu Señor las cambiará en alegría y paz con el vino y con el pan las has de transformar y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Haz Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo santo, santo, santo santo es el Señor santo, santo, santo santo es el Señor llenos están en el cielo y la tierra de su amor llenos están en el cielo y la tierra de su amor bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo fredy breton y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Felipe Antonio Rodríguez de Fabio Contreras Valenzuela de Ana Lucía Pichardo Agustina Almonte y María Altagracia Betances Ovidio Marrero Vázquez y Juan Rafael Rodríguez Jairo Antonio Almanzar Regina Sánchez Olivo Pamela Reyes Lucía Domínguez Ashley Ortiz Batista Este año y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro rezamos por el año más de vida de Ashley Ortiz Batista y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos miremos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu intercambiemos un signo de paz cordero tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz hermanos y hermanas este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén en este hermoso momento nos preparamos para recibir a Jesús pan de vida Jesús que nos da la fuerza para ayudar a aliviar a los que andan más cansados a eso el Señor nos ha mandado en su misión salvadora un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación salvación salvaste salvaste nuestra vida de la esclavitud esclavos de la ley viviendo en el temor nosotros hemos puesto la esperanza en ti Dios del amor un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación la gran la gran el mundo por la guerra sangra sin razón familias destrozadas buscan un hogar el mundo tiene puesto su esperanza el Dios de la paz un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación salvaste nuestra vida de la esclavitud esclavos de la ley sirviendo en el temor nosotros hemos puesto la esperanza en ti Dios del amor un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación el mundo por la guerra sangra sin razón familias destrozadas buscan un hogar el mundo tiene puesta su esperanza en ti Dios de la paz un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación gracias gracias Señor por habernos permitido recibir tu cuerpo y tu sangre por abrir nuestros corazones a ti para ser testigo de la fe que hemos aprendido y que nos fortalece tu iglesia que nos va enseñando como poner todo en su lugar siempre tú primero que nos da la fuerza oremos imploramos Señor tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan purificándonos de todo pecado por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén la celebración ha terminado vayan en la paz del Señor Demos Demos gracias a Dios gracias hermanos del canal Super TV 55 María TV y los medios que transmiten esta celebración que Dios nos dé muy buen día hasta mañana si Dios quiere los que esperan los que esperan en Jesús 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 como las águilas como las águilas ¡Gracias!